La barandilla municipal de seguridad pública de Ciudad Fernández cumple con todas las normas necesarias para funcionamiento y cuenta con espacios aptos para albergar a los infractores. La barandilla municipal de este municipio afortunadamente ha adecuado los espacios para que la gente que venga a ese lugar por la incidencia o la infracción que en el momento cometan tengan una instancia acorde a la humanidad. El ingreso de los detenidos pues siempre están en el lugar adecuado, no están en conglomeración, el espacio es suficiente de acuerdo a la norma que nos establecen también para las barandillas, hay un espacio adecuado para mujeres, un espacio adecuado para hombres y el espacio adecuado para menores. La Comisión de Derechos Humanos realiza una inspección constante de los espacios y hasta el momento no ha emitido alguna recomendación. La Comisión de Derechos Humanos constantemente nos hace visitas, al día de la fecha no se ha hecho ninguna recomendación por parte de ellos, lo que a nosotros nos indica que pues están atendidos. En próximas fechas capacitarán a los responsables del área para mejorar la atención dentro de ese espacio. Se va a llevar a cabo una capacitación por parte de Cefín, de Derechos Humanos y de Gobierno del Estado, para capacitar a la gente que esté recibiendo en este caso a los infractores, para que tengan una atención de calidad dentro de ese espacio. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Daniel Cárdenas.